¡Hola mundo! Soy Carla, bienvenidos a mi canal. Hoy día les traigo el wrap-up de los libros que leí en junio y de las series que vi en junio. Partiendo por los libros, el primero que leí fue Saga. Yo el mes anterior, en mayo, había comenzado esta novela gráfica, que es la primera novela gráfica que yo me he leído en toda la vida. Y leí del tomo 1 al 4 y en junio leí del 5 al 9, que son todos los que están ahora como publicados. Y la cosa es que tenía mucho miedo a leer una novela gráfica porque no sabía si es que me iba a gustar el formato porque es muy distinto a un libro. Tenía miedo de cómo iba a ser, si me iba a gustar la experiencia. Y al final yo creo que me terminó gustando porque sentía que Saga, que es la novela gráfica que me leí, era una historia súper interesante, una historia súper complicada, pero que se explicaba muy bien en la novela gráfica. Entonces quedé muy satisfecha con mi primera experiencia con la novela gráfica. Y la cosa es que Saga es una novela gráfica de ciencia ficción súper compleja que se trata acerca básicamente de estos dos planetas que están en guerra. Y la cosa es que nuestros dos personajes, cada uno es de uno de estos planetas, y la cosa es que se conocen y se enamoran y no podemos dejar que la gente sea feliz. Entonces los vamos a perseguir. Las personas de los dos planetas lo empiezan a perseguir porque no pueden estar juntos, porque se odian y no sé qué, y hay mucho drama y caos y mucha pelea y batalla. Y les quiero advertir que igual es súper un poco explícito, tanto en la violencia, tanto como en las escenas que son sexuales, porque obviamente al ser una novela gráfica está gráfico. Pero eso, en verdad era una historia súper interesante y le terminé dando cuatro estrellas de cinco en Goodreads. Luego leí uno de los mejores libros que leí yo este año, que es Red, White and Royal Blue. Dios mío, este libro me hizo sentir demasiadas cosas. Lamentablemente todavía no está en español, pero tengan paciencia porque va a salir y cuando va a salir, cuando salgan yo les voy a avisar y lo van a amar. Y esencialmente se trata acerca del príncipe de Inglaterra y del hijo de la presidenta de Estados Unidos. Estos dos chiquillos se supone que se odian. Son como archienemigos y no sé qué, y no sé qué, pero después se dan cuenta que parece que no lo odio, parece como que me gusta, parece que me atrae, parece que quiero algo con él. Y ahí empieza a desarrollarse como esta trama, como empieza a desarrollarse un poco este romance. Y al mismo tiempo nos damos cuenta que, chuta, estas dos personas son hombres y los dos tienen cargos súper importantes en sus respectivos países. Entonces no es fácil para ellos decir, oh, me gusta un hombre, como salir del clóset, porque tienen como muchas repercusiones en sus respectivos países. Entonces para ellos es súper difícil tener que lidiar con el hecho de que, oh, parece que soy gay. No es un spoiler, obviamente, pero como que vemos cómo ellos tratan con esto, como vemos cómo ellos tratan con el hecho de que tienen que estar súper escondidos. Y yo me gustó mucho la historia, me gustó mucho como tener que ver esta realidad que por lo menos yo no conozco. Y no sé, encontré que es una historia preciosa, con personajes preciosos, que me hizo sentir muchas cosas y la terminé amando demasiado. Y leí 4,5 estrellas de 5 en Goodreads, así que se los recomiendo mucho. Luego leí To Kill a Kingdom. Esta es una historia súper interesante, porque es de sirenas. Yo nunca antes en la vida había leído un libro de sirenas, entonces cuando caché que había como un retelling de la sirenita, yo dije, ¿qué? ¿Me lo tengo que leer? Y bueno, leí. Y la cosa es que me gustó. Están las sirenas buenas y las sirenas malas. En este libro nos enfocamos en las sirenas malas. Las sirenas malas son las sirenas que te cantan para asesinarte y sacarte el corazón. Y la cosa es que tenemos a nuestra protagonista, ella solo asesina a príncipes o a gente de la realeza. Y solo asesinan todas como una vez al año que es para su cumpleaños, porque obvio, ¿qué más vas a querer de regalo que asesinar a una persona? Entonces tenemos a esta persona, a nuestra protagonista, que es la hija de la reina del océano, o sea que es la princesa del océano, que asesina a príncipes. Y la cosa es que un año, ella asesina a un príncipe cuando no le correspondía. No era su cumpleaños y aún así lo hizo. Entonces la mamá, como castigo, así como, oye, que bola, la hace humana. Dice, ¿sabéis qué? Tú vas a parar esta cosa y vas a ser tu humana para que sufren las consecuencias. Y la cosa es que lo peor de la vida son los humanos. Nosotros odiamos a los humanos. Y de hecho, ella, nuestra protagonista, nuestra princesa del mar, ella solo, como les digo, mata a príncipes. Y ahora como que tiene su vista en este príncipe específico, que es el príncipe que caza a sirenas. Porque él sabe que las sirenas son malas. Entonces está ella, la princesa del océano, cazando a este cazador de sirenas, que también es un príncipe. Y ahí empiezan a pasar muchas cosas. Y es una historia muy interesante, como les digo, de una temática que yo nunca antes en la vida había leído. Y me gustó mucho como expandir un poco mi horizonte y ver como que hay un mundo de posibilidades allá afuera. Y eso, en verdad, se los recomiendo si les interesa todo lo que es las princesas, o sea, las sirenas. Y el último libro que leí es Strange the Dreamer de Lainey Taylor. Este libro lo amé demasiado. Le di 4,5, 4,75 estrellas de 5 en Goodreads. Era una historia súper compleja que honestamente no sé si se las debería explicar porque yo leí el libro sin saber mucho y lo amé demasiado por eso mismo. Porque yo no tenía ni idea de qué es lo que me estaba esperando en ese libro. Y Dios mío, fue hermoso y lo amé. Y espero que ustedes se lo lean que básicamente lo que tienen que saber es que es una historia fantástica acerca de este niño que es un huérfano y que él quiere más en la vida. Y después se da cuenta que eso le va a llegar. Y tienen que leerlo. Y bueno, como hay romance, hay aventura, hay como un poco de todo y eso lo hace tan fantástico. Y en verdad, léalo. La manera en la que escribe Lainey Taylor es muy mágica. Este libro es muy mágico. Les juro que yo sentía la magia por mí. Y me encanta. Así que léalo. Y luego las series. La primera serie que vi en junio es Lucifer. Ya partí esta serie como en mayo, si no me equivoco. Es el diablo que es bueno, el diablo que es encantador, el diablo que es sexy, el diablo por el cual tú harías cualquier cosa. Yo lo amo. Y ahora estoy en la tercera temporada. No me podía avanzar mucho porque estaba en periodo de exámenes. Entonces como que no hay tanto tiempo para ver series. Pero véanla si no la han visto porque es el diablo y el diablo es lo más sexy del planeta Tierra. También vi How I Met Your Mother. Si no saben, esta es una de mis series favoritas de todos los tiempos. Y es desde que Netflix la sacó de Netflix. Mi vida como que no ha tenido mucho sentido. Pero después estaba hablando con una niña en Instagram y me dijo yo estoy viendo How I Met Your Mother. Y yo le pregunté ¿Dónde está viendo How I Met Your Mother? Y me mandó el link de dónde estaba viendo How I Met Your Mother y ahora estoy viendo How I Met Your Mother y soy demasiado feliz. Y escúcheme, esta serie yo la he visto como seis veces en Thea de principio a fin las nueve temporadas. Pero la estoy viendo una séptima vez. Porque puedo. Porque quiero. Así que no me juzguen ya. Y véanla. Y si quieren el link ya saben a quién contactarse. También vi Friends que es como lo mismo esta serie que ya he visto mil millones de veces pero como que no te aburras nunca de verla. Y a veces es necesaria cuando estás estresada con los exámenes y necesitas un break. También vi How to Sell Drugs Online esta es una serie de Netflix que no estoy segura de dónde es como que me suena que es noruega pero no estoy 100% segura. Y la cosa es que se trata acerca de nuestro protagonista que es Moritz que es un ñoño total y él tiene una novia. Y la novia se fue de intercambio a Estados Unidos y la serie parte con ella volviendo de Estados Unidos y que cuando vuelve quiere terminar con Moritz porque en Estados Unidos ella cambió. Ella es una niña grande que piensa en las drogas y en el alcohol y en el carrete y la fiesta entonces ellos terminan porque Moritz es súper ñoño y ella no quiere estar con ñoños y la cosa es que lo que hace Moritz lo que cualquier persona haría empieza a construir un imperio de drogas y empieza a vender drogas en línea y de eso se trata la serie y es muy buena como que yo me reí mucho es súper entretenida como que pasa de todo y son como 6 capítulos de 20-30 minutos así que en verdad se las recomiendo. Y la última serie que vi fue Trinkets esta también es una nueva serie de Netflix que salió hace poco se trata de estas 3 personas que no son amigas como que no se conocen pero van al mismo colegio y se empiezan a conocer cuando se dan cuenta que las 3 están en un grupo de ayuda para personas que roban así como un alcohólico anónimo pero para personas que roban y ahí empieza a desarrollarse como una amistad hay historias de amor entre medio como autodescubrimiento y bla 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 como serie teenager teenager a ella la grande y eso como que yo no la amé honestamente como que siento que pudieran hacer mucho más con las series que no hicieron yo quería ver mucha más acción así como mucho más robo entonces no era no era lo que yo esperaba eso fue lo que me pasó como que me sentí muy decepcionada si están esperando así como robo total no hay y yo quería ver eso entonces eso estas son las series que vi en el mes de junio y los libros que leí en el mes de junio espero que les haya gustado el video déjenme saber abajo que vieron leyeron ustedes y no olviden seguirme en mis redes sociales en goodreads en instagram y nos vamos a estar viendo en un nuevo video